Y le vuelo a la raja como siempre, esto es demente Mira compañero, yo te veo a ti directamente Observo en tu cara, tienes barba y lentes Pero eso no hace ser inteligente, te falta la mente Y pone los besos, ¿qué te pasa hermano? Este es el presupuesto, ¿y por qué me haces gesto? Batalla de frente, asume tu rol y no seas prepotente Oh, no por tener lentes vaya a ser inteligente Acabáis de decir esa hueá en la pista Es solamente tener experiencia de pista Y parece que no todos los rubios son primer mundistas Así que ahora sí te voy a matar con la competencia ¿No te gusta jugarme por la apariencia? Por favor te paso por el pico Sería la versión más cuma que he encontrado de mi pobre angelito Esta hueá también está repetida Yo le metí a hacer una tarea así que también la repito Queréis pasarme por la raja y vais a pasarme por tu derrota Maldito hijo del pico Oh, maldito hijo del pico, hijo del gnato Así es como rapeo y a ti te mato Oye hermanito esto es frecuente Decidme por angelito es como que yo te diga Oye poste con lentes Es como que yo te diga Ransi tu mamá tiene sida Es como que yo te diga Soy un gato con siete vidas Es como que te diga entrada para buscar una salida Yo soy más tarpao, coxino cuyao Soy un bastardo, te toca contra la mejor leyenda Puente Alto Esta hueá no es verdad Esta hueá para cúbico no es verdad Mi mamá tiene sida, que hueá Tu mamá tiene algo peor Pero nos viene con nombre de enfermedad 3-2-1-6-3-2-2-2-3-3-3-2-3-4-2-3-4-3-15-6-7-1-6-3-1-6-7-4-1-7-6-8-6-gar-2-3--8-6-8-7-7-8-4-3-6-7-9-4-7-7-7-9-8-9-4-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7--5-7-7-7-8-5-7-7-7-9-7-7-m.-7-8-7-7-8-8-7-8-7-2-7-7-7-7-9-9-7-8-7-8-7-8-7-7-7-7-7-7 que no te cojoten, cállate mi hermano que yo no te busco el roce, estoy enfermo, eso lo reconoce, estoy enfermo del rap en la sesión del 2012, no lo entiendes, no hay hipopero, mira mi hermano, soy más rapero, vaya a morirte, soy más certero y si me muero, me muero como leyenda cancerbero, así se hace, en los compases, yo tengo clase, yo te detono, si fuerais de Puente Alto serías un mongolo, estaría ahí en la plaza al igual aquel palomo, yo quiero morir como cancerbero, mi único exponente sería morirme como mi abuelo, estas weas son distintas weonados, por favor de verdad lo hago en la instrumental, recuerda que la sangre es el árbol genealógico de su propia rama super algo textual, gracias a la hoja por inscribir verdad, este weón de verdad que no tiene rima agresiva, es la única wea que hay hecho en tu vida, tratar de malgastar escribiéndote una vida, y acabo la decisión mejor, a cuenta de 3, 2, 1, tenemos 3, 2, 1, cabros, es 4 por 4, libre, 6 pasadas cada cada vez que lo que vive, embaraz, tu hammers sonционales, con知hhhhhh sí no tienen sean финistas de esta historia, las cuales, la batalla son generados, con el haur oko, cuántos días son creer? te mi descobr�도, el haur Se lo vamos a hacer 3, 2, 1, tiempo Primero que todo, tu weá de rap es patética Porque el weón de verdad no tiene técnica Hermano, tu rap no tiene sexo Porque todas tus primas siempre se tornan genéricas Se tornan genéricas, esto es lo mejor Mi rap no tiene sexo, tiene mucho amor Eso es lo distinto Y aparte es con hardcore, con la lujuria Como un gran rap, con amor, con furia Por favor, este weón solamente saca de otro texto Este weón por favor no tiene intelecto El sexo y el amor con clave esto ¿Acaso no puede existir el amor de poco tiempo? El amor de poco tiempo El amor no se mide en tiempo Sino que en sentimiento con el momento No lo entendí, el instrumental ¿No sabís de amor? ¿No sabís de rap real? Yo no sé de amor ni de rap real La verdad es que en este mundo de mierda No sé que es real Lo que está delante de una cámara o lo que está atrás Los que rapean en callo, los que quieren comentar Los que quieren comentar, los que quieren comentar El Dyson entero malo, la apulenta pa' batallar Si le toca contrastar, que obvio te vas a agrazar Si le toca contrastar, que estar que en primer lugar El Dyson entero malo, la quieren comentar Y ahora solamente por hacer el chiste te quieren gritar Si, los weones esos quieren comentar Pero para mí cada empujón a mí me enseña a caminar Me enseña a caminar, me enseña a caminar Hola soy el Dyson, no me gritan si no rimo con ar Es lo que pasa Ignorante, rima y con ar, maldito principiante Hermano, morí un idiota Dijiste mi nombre y te trabaste ¿Qué pasó? Es muy grande para tu boca Yo no sé terminar con ar Pero de rimar con ar lo difícil es terminar Lo difícil es terminar Pero cómo vaya a terminar si nunca pudiste empezar No sé, pues hermano, dime la volá Te paso por el pigo Caca culiá Caca culiá ¿Y por qué a ustedes le gritan esa weá? ¿Por qué este es mi hermano? ¿Por qué este es mi hermano? Después la misma batalla se queja Se queja, ¿en qué weá te molesta? ¿Y acaso está compleja? ¿Te molesta? ¿Acaso el público batalla por ti? ¿Deja de llorar como un estúpido? ¡No! 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 La decisión del Fulano da cuenta de SER! ¡3, 2... ¡1! ¡Pasa! Tracen, hermano Buenas cabros